Este es el crimen que nos espantó verdaderamente a todos. Casi una imagen en vivo y en directo en la peluquería aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, 70 días estuvo prófugo este asesino. Pero hubo un móvil, hubo un motivo, hubo un chat, un chat común entre todos los empleados y el dueño de la peluquería que puede haber motivado este desenlace. ¿Hay motivos para asesinar fríamente a alguien adelante de testigos? Bueno, este hombre que ven ustedes caminando una y otra vez, Abel Guzmán, que está detenido finalmente por efectivos de la policía de la ciudad, se negó a declarar, pero en las últimas horas, en la jornada de ayer, fue procesado con prisión preventiva, obviamente por este crimen. Exactamente. Cuando uno habla del móvil no habla en un modo justificativo de este terrible y horrendo episodio, sino que sirve para la carga probatoria sobre este hombre que ustedes ven y que estuvo prófugo durante 70 días. Hoy ustedes, para que sepas, van a ver, leer y tomar contacto con esas palabras, con el trato que se propinaban los empleados en esa peluquería. Exactamente. El juzgado lo que dijo a propósito de esta detención es que es prima fase y autor material del homicidio agravado por alevosía con privación ilegítima de la libertad agravada, además. Estamos hablando de Luis Abel Guzmán, este hombre que ven en imagen y que hace una semana exactamente está preso. Después, reitero, de estar 70 días prófugo de la justicia. ¿Qué fue lo que, de alguna manera, disparó este ataque de locura homicida? Parece haber un enfemismo, ¿no? Hablar de qué disparó esto, pero sí había un celo profesional y había un elemento que se usa en las peluquerías y que en muchas de ellas está realmente prohibido. Exactamente. La clave es el formol, que en muchas peluquerías se ha dejado, por supuesto, utilizar. Es un producto que no está permitido. En definitiva, hay ciertos recaudos para poder utilizarlos en realidad. Y aparentemente, Guzmán se había pasado con este producto. Había quejas de algunas clientas que derivaban, obviamente, en busca de la atención, de Guzmán a Medina, la víctima. ¿Y por qué quedaba la ventana abierta de la peluquería? Para que saliera el olor a formol. Digo, era una práctica habitual en este lugar. Su dueño ya estaba cansado de reprocharle a Guzmán que no lo hiciera. Exacto. Sin embargo, eso era materia de discusión y de comentarios en el grupo de chat. Totalmente. En este caso, Facundo Verdini, el dueño de la peluquería y quien había contratado a todos estos empleados, había creado un grupo de chat por WhatsApp con, obviamente, también la posibilidad de que cada uno de ellos tuviera un teléfono para poder comunicarse entre sí. Era un trabajo profesional y así lo tomaba Verdini. Pero, obviamente, los celos, la bronca pudieron más con Guzmán que con un arma calibre 9 milímetros puso fin a la vida de Gabriel Medina. A ver, ¿qué pasaba un mes antes? Un mes antes del crimen. Un mes antes de este desenlace fatal. En una conversación, Javier. En una conversación alrededor por el 24 de febrero de este 2024. Te vamos a mostrar ahora, en este momento, cómo es un resumen de la conversación por chat que está en el expediente. Accedimos al expediente justamente de poco más de 50 fojas. Verdini, Beruti y Grupo. Así se llamaba este grupo creado por Facundo Verdini. Además, esta es la primera conversación que empieza a denotar para la justicia obviamente el problema que había que el jefe, el dueño, Verdini, quería solucionar pero le empezaba a advertir justamente, en este caso, a Guzmán. A ver, es muy bueno este material que aporta Javier en esta tarde del día miércoles y lo vamos a comenzar a desgranar. A ver, vamos a esta parte. Facundo Verdini les dice Buenas tardes, chicos. Las irregularidades que se cometan en la peluquería las derive directamente con Maxi, el abogado. Él será el encargado de comunicarse con ustedes ante cualquier inconveniente. Ahí comienza, en este caso, a responder cada uno de ellos. Si bien responden todos los empleados, nosotros, en este caso, vamos a mencionar simplemente los diálogos entre Facundo, entre el asesino y la víctima que participan de esta conversación. Germán. Exacto. En este caso, Medina contesta Perfecto, el asesino. Y además dice 1638 ¿Se puede dejar el teléfono del mismo? Por el abogado, por supuesto. Claro. Y más. Tenemos más. Allí está. Esta conversación de Facundo Verdini también la transmite a través de un video en el cual graba y en donde se dirige directamente a, en este caso, a Abel Guzmán al decirle basta con el formol. Basta con el formol porque vamos a tener denuncias. Basta de utilizar ese producto. Yo ya te lo dije varias veces. Seguís insistiendo y las clientas se quejan. Ahí está. Ahí está. ¿Querés hablarlo personalmente? Mejor nunca sos claro. Y ahora, esto le decía Abel, Abel, exactamente, Abel Guzmán. Abel Guzmán. Ahora que tenés este equipo te molesta el formol. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para poner claro las cosas? No tengo problema. De mañana nos encontramos y lo resolvemos pero como corresponde. Si todo un problema para vos ya sabés qué tenés que hacer. Primero decís algo y ahora decís otra cosa. La verdad no entiendo. Acá es como que Abel le está reprochando a Verdini. Abel Guzmán le está reprochando a Verdini ese 23 del 2 del 20-24 a las 23-37 de la noche esto. Antes decías una cosa ahora decís otra. Exacto. ¿No? Bueno y además suma. Primero demos buen servicio y ahora hablemos. Si no ya sabés cómo resolver esto. ¿Sí? Más. Hay más de este diálogo. El propio Abel Guzmán le dice también te olvidás de quien sos siempre estuve y nunca te abandoné y te portás así conmigo no quiero más mañana. te busco en la otra pelu y lo resolvemos mañana mismo. Le dice ¿por qué? Sonaba ya. A una amenaza. ¿Por qué? Porque ya cansado de la situación el dueño de la peluquería Verdini había grabado ese video y se había dirigido pura y exclusivamente a Abel Medina quien después se transformaría en el asesino. Fijate lo que dice el dueño de la peluquería ¿no? Verdini en esta frase ¿no? Al que no le guste puede abrir un salón propio está lleno de locales por la zona es solo animarse. Digo había una tensión había una disputa había maltratos entre ellos se llevaban muy mal entre todos a partir de la utilización de Abel Guzmán de el formol para decolorar en sus trabajos el cabello para hacer el tema del alisado. Verdini quería poner punto final a ese maltrato y a esa descomposición del clima que había dentro de la peluquería. Por eso dice Verdini esta pelu es mía y se hace lo que yo digo. Ahí está poniendo límites y Abel Guzmán en color rojo dice no me gusta este puterío barato lo hablamos en la cara. Ahí está. Ahí está. Digo a ver ahí lo tenés siempre en rojo en letra roja de qué manera desafiante ya Abel Guzmán comenzaba a perfilar el desenlace. Exactamente y a concebir lo que era un ataque homicida un plan homicida para ser más exactos. Sigue Facundo Verdini ya pasada la medianoche del día 24 de febrero ya lo hablamos mil veces horas y horas pero ahora lo expongo porque todos me dicen que nunca te digo nada ahora nos metieron dos denuncias no es joda ¿sí? Abel Medina perdón Gabriel Medina la víctima en azul contesta hasta donde yo entiendo se hace lo que el jefe dice y si no patada en el tuje. Atención con esta frase atención con esta frase que es de Germán Medina en ese chat donde también está el asesino donde está escuchando y está viendo que el dueño se está peleando y se están peleando y diciendo cosas mutuamente él ingresa bancando al dueño de la peluquería totalmente porque él atendía justamente las necesidades de hacer las cosas bien y en el final o en la última parte de este tramo de conversación el propio Medina quien se transformaría luego en la víctima Gabriel onda ¿dónde se vio que se le abre así al que te paga el sueldo? Claro y esa es la pregunta que le hace directamente a quien escribió antes claro en este caso Abel Guzmán quien va a ser su asesino lo último sí pero lo de recién sonó amenaza le dice Germán exactamente lo de recién le dice Germán a Guzmán a Guzmán al asesino y agrega ¿qué le pasa? no hay respuesta y más adelante el propio Medina dice haga la corta ustedes son los que mandan si no le gusta alguien que agarre la puerta y listo muerto el perro se acabó la rabia decía quien iba a ser la víctima a ver lo que ustedes pueden ver acá es que también había una belicosidad contra Abel Guzmán pero nadie nada justifica que haya tomado un arma y haya asesinado exacto pero había una tensión había un insulto propio había una relación rota y además Javier se cuenta por lo menos lo dijo la pareja de Germán de la víctima que en diversas oportunidades el asesino se había referido a él por su condición sexual como pup de mierda exactamente le había hecho notar su condición sexual en varias oportunidades está dentro del escrito de obviamente del juzgado y nos pone frente a un crimen de odio también ¿no? un dato que es importante a ver acá está todo desgranado nosotros te vamos a ir contando paso a paso como llegó la justicia él se escapa justamente por la ventana de esa peluquería como sabía se fue por la zona de Recoleta buscó algunos lugares donde hay aparentemente puntos ciegos en la ciudad de Buenos Aires que son muy pocos pero en realidad la policía de la ciudad lo que hizo es pedir cámaras de seguridad de edificios de comercios y de casa entonces el seguimiento se hizo fue hasta la casa de su hermano que es encargado de edificio eso te lo contamos aquí después tomó la avenida Pueyrredón y se dirigió hacia la zona oeste bueno atención atención porque Javier tiene para hacer un anuncio en estos primeros minutos del programa donde ustedes hoy nos siguen como cada tarde a las 18.02 hoy vamos a tener un testimonio clave en esta causa y Javier lo va a anunciar si exactamente vamos a estar hablando con Facundo Verdini en minutos nada más el dueño de la peluquería porque sabes que queremos saber además porque hay una frase que es muy importante que dijo él antes de disparar que dijo él cuando extrajo el arma martilló montó la montó en realidad y se preparó para disparar fue un disparo certero fue un disparo certero a la cabeza de Gabriel Medina ¿sabes que dijo? quédense todos quietos nosotros tenemos la frase quédense todos quietos les vuelo la cabeza claro ¿qué había hecho antes el propio Guzmán? ahí está la frase quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro a los cuatro ahí donde está la hora donde está tapando en estos momentos la hora después lo vamos a ver en video ahí está ese es Facundo Verdini ese es el dueño de la peluquería que después se interceda se interceda digamos se pone entre medio del propio Guzmán y Medina porque sabía porque sabía que obviamente iba a ser la víctima pero nada pudo hacer ahí está ¿dónde está Mariano? acá 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 esa es la cabeza de Facundo ese es Verdini ahora lo vamos a ver con el video completo el momento del tiro que van a ver que él se interpone entre el tirador justamente entre el tirador y la víctima para pedirle que pare porque claro había desenfundado porque ya venía muy enojado y ¿saben qué hizo antes? cerró la puerta con llave bajó el blackout y cerró en este caso también la ventana por eso la privación ilegítima de la libertad que se la dilga a él también ¿por qué esta frase es importante que vos estás aportando Javier aquí con el expediente en la mano? porque acá se justifica la colaboración del resto para que se escapara exacto estaban todos amenazados era Germán y podría haber sido otro de los inclusive una mujer todos que estaba allí exacto porque además porque además ¿sabes qué? estaba todo cerrado nadie tenía escapatoria el disparo como les contamos la vez pasada no se iba a poder escuchar desde la calle nadie iba a poder salvo a alguien que estuviera de casualidad allí y le llamara la atención un ruido pero ¿a quién le podría llamar la atención un ruido de un local en el cual cualquiera puede presumir? mirá como abren la ventana ¿ven? para que se escape para que se escape vamos a mostrar ahora ya vamos vamos a hablar justamente con Facundo en segundos nada más pero vamos a mostrar el hecho porque en esto nos vamos a basar vamos a mostrar el video del momento previo al disparo y del disparo por supuesto también esta es la última parte después de que obviamente ya disparó ya mató sabe que mató sabe que mató miren tanto es así nosotros le hemos mostrado acá a Mariano Tacorás que le pega el tiro en este lado en el parietal izquierdo y la bala atraviesa y golpea en la parte de atrás contra un espejo que se termina de romper impresionante digo por la trayectoria de la bala el disparo el tipo de disparo que hace es decir le atraviesa la parte de la cabeza y rompe el espejo que estaba atrás porque es importante el testimonio de Facundo Verdini que es el dueño de la peluquería que en minutos va a hablar aquí con para que sepas exclusivo de A24 es importante para saber cómo fue ese diálogo anterior porque acá un mes antes estaban discutiendo por el formol exacto exacto y estaban discutiendo la permanencia laboral de este hombre porque además no atendía las indicaciones que le daba su jefe y se quejaban las clientas mira este es el momento mira apunta dispara vieron el espejo por detrás que queda después la contratapa verde de ese espejo que es la base bueno atravesó eso ahí escapa y se va previamente a todo esto Facundo Verdini quiso morigilar esto que no ocurriera que no ocurriera esto este hecho tan tremendo y que conmocionó a todos después está el momento en que él comienza a buscar las pertenencias de manera frenética adentro de la peluquería va para un lado va para el otro Verdini se refugia en una oficina es la otra cámara y este hombre empieza una carrera contra reloj para escapar da algunas indicaciones por eso es importante que Verdini nos cuente todo lo que pasó en lo antes y en el después pero acá uno puede ver que los compañeros no tenían otra que colaborar con el escape totalmente estaban amenazados exactamente por eso tenemos el video completo del momento del ataque a ver si podemos mostrarlo desde el momento previo cuando él está ahí parado antes de sacar el arma vamos a ver si podemos verlo para explicar un poco porque ahora claro con el relato que se hace desde la causa judicial ahora se entienden muchas más cosas todavía a propósito que es el testimonio de cada una de las víctimas que estaban allí porque no es solamente Medina Medina es la víctima principal por supuesto el resto también son víctimas de este hombre de este hombre que intentó cambiar su fisonomía que se fue hacia Paso del Rey que se ocultó 70 días previo a todo esto ¿tenemos el video completo a esto? A ver todos apostaban a que este hombre iba a tener una decisión drástica sobre su propia vida todos pensaban que se iba a suicidar ¿no? ¿por qué? porque era una persona que trabajaba en una peluquería que un día montó en furia tomó un arma y terminó matando a un compañero sin embargo este hombre tuvo la suficiente inteligencia para camuflarse durante 70 días exactamente ser invisible para las autoridades y se sabe que tuvo ayuda de algunos familiares de algunos amigos y hasta creen de algún barra brava de un equipo del ascenso de la zona oeste del Gran Buenos Aires del corredor oeste del Gran Buenos Aires para mantenerlo oculto pero también obviamente le proporcionaban dinero que él ya tenía de los ahorros para poder seguir en calidad obviamente de prófugo pero llegó esa llamada anónima ¿no? ustedes saben había una recompensa de 5 millones de pesos llegó esa llamada anónima que dio pistas sobre una zona de Paso del Rey y ahí la policía de la ciudad de Buenos Aires con una pericia impresionante instaló lo que se llama en la jerga y vos que sos un especialista instaló un bicho en un par de autos de familiares ¿por qué? porque en algún momento del día ese familiar o el otro iba a ir a llevar provisiones y hacían movimientos que para la policía sospechaban que podían tener algún tipo de contacto con él de hecho el día del hallazgo de él recuerden ustedes que llama a una persona en 911 para comunicar que había una persona con estas características que se hacía llamar Gustavo en algunos momentos se hacía llamar Santiago es lo que también se determinó la policía de la ciudad ya tenía 7 llamamientos dispuestos cerca del lugar donde lo encontraron es decir ya estaba prácticamente cercado y no solamente él lo sabía sino que aquellos que lo cuidaban para decirlo entre comillas por supuesto sabían que en cualquier momento podía caer la policía y podían tener también un gran problema al encubrir a un criminal exactamente y lo encontraron el prófugo más buscado de la Argentina cayó en paso del rey con barba con pelo y pidiendo changas en el barrio miren esta es la secuencia completa una vez más y ya vamos a hablar con Facundo Verdini miren como está él ya las ventanas están cerradas la puerta está cerrada extrae el arma extrae el arma y ya empieza la discusión ya vieron el arma por lo menos dos de ellos ya saben que tienen el arma les pide que se corran que no se metan ahí es cuando lanza la frase no se meta ninguno o le vuelo la cabeza a los cuatro la muchacha se va se levanta sí a ella en un momento determinado le dice con vos no es la cosa claro ahí está Verdini que trata de interceder trata de frenar cualquier tipo de de acción de este hombre que estaba con un arma en la mano le dice que se corra hace correr al otro ninguno pensaba que iba a poder disparar que iba a disparar y van a ver ustedes el disparo y el espejo que va a caer sobre la cabeza de la víctima también ven apunta tira y lo mata un tiro certero un hombre un hombre que había ido en su momento a polígono ya se sabe que había ido con algún con un familiar y con un amigo en reiteradas oportunidades y un disparo que obviamente espantó a todos en un segundo cambia la vida de una persona te cambia obviamente de la víctima porque realmente es a ver es la víctima número uno que es la persona de Germán pero también la vida de este hombre que en medio de una reyerta de trabajo de una pelea de trabajo se transforma en un asesino en cuestión de minutos si tal cual y además en un plan ya hecho como tal desde hacía varios días esto es lo que creían que ya lo tenía planeado varios días y que lo concretó y decidió hacerlo en el momento adecuado en el momento adecuado que él consideró recuerden que estaban tomando algo de cerveza unas gaseosas ahí después de la jornada de trabajo que cerraron cerraron las ventanas la puerta si y él utilizó eso como una forma de contenerlos a todos adentro y que nadie pudiera escapar en instantes aquí en PQS en instantes habla Facundo Verdini el dueño de la peluquería una nota exclusiva que ha conseguido Javier Díaz y que vamos a desgranar aquí para conocer cómo fueron esos últimos diálogos todo lo que pasó en este momento qué decía el asesino qué decían el resto de los compañeros qué decía la víctima cómo continuó esa pelea por el formol que terminó en uno de los crímenes más violentos que se recuerden en el seno de la capital federal seis y cuarto de la tarde casi en toda la república argentina ahora formalmente los saludamos buenas tardes cómo les va bienvenidos para que sepas bueno bienvenidos a todos hoy tenemos un programa intenso vamos a hablar de economía ya llegó Miguel Boggiano ustedes saben Miguel integra el consejo de asesores del presidente Milley es un hombre libertario que nos va a poner a ver en escena de cómo marcha la economía ese dólar que se dispara cómo está el tema de la inflación para el mes que viene bueno todo Miguel en dos segundos charlamos con vos dale bien nos vamos a ir con uno de nuestros móviles ¿no es cierto? nos vamos a ir justamente con Roberto Romareto Maidana Roberto ¿cómo te va? muy buenas tardes hola ¿cómo les va? aquí estamos nosotros en el barrio de Almagro en una casa que como ven parece simple o en el sentido de que no da aspecto de eso más que ser una casa y sin embargo es una de las tantas direcciones que se allanaron por orden del juez Casanelo en la causa donde investiga el desvío de fondos o los pagos no cumplidos o cómo se utilizó el dinero que muchos de los movimientos sociales utilizaron en el último gobierno y en este caso particular bajo la responsabilidad que le cabe en esta investigación a Beliboni el dirigente del polo obrero cuando vinieron aquí a cumplir con esta orden de allanamiento nosotros estamos sobre la calle Palestina al 500 se suponía que en este lugar se iban a encontrar con una imprenta ediciones e impresiones rumbos SRL y sin embargo no había nada no había ni una sola máquina como para hacer un cartel un letrero absolutamente nada y si se encontraron con dos personas o aparentemente la existencia de dos personas una que es el hijo del dirigente Ramal también del partido obrero y otra que fue tal vez la situación que más le llamó la atención a la justicia fue que en este lugar estaba dado como si fuera el domicilio de una mujer que es la misma abogada que representa justamente o defiende a Belligoni en esta en esta causa por supuesto esta no es su casa sino que esta la dirección que se había dado lo que la dirección correcta es la que vos ves esa pequeña luz encendida afuera porque al lado hay otra que tiene como si fuera la entrada porque esto es un PH pero al lado hay otra entrada que da como para acceder al piso superior donde hay dos ventanas que nosotros llegamos a media tarde si decime perdón que te interrumpa pero ayer Belligoni en las últimas horas dijo bueno hay lugares que funcionaron y en un momento se cerraron porque no se utilizaron más y lo que le dice la justicia es en realidad nunca funcionaron como tales hay lugares que la justicia fue y cuando nosotros los periodistas fuimos a indagar dijeron acá no hay nada vinculado a esa cuestión Gonzá hola chicos ¿cómo te va Gonzá? muy bien pero una pregunta ¿en ese lugar no debería haber una imprenta? ¿la imprenta de las redes bajadas? claro yo una pregunta perdón perdón mi ignorancia perdón mi ignorancia una imprenta trabaja con maquinaria pesada porque no es una fotocopiadora estamos de acuerdo no claro y ruidos y ruidos es una zona residencial me parece segundo no debería tener alguna especie de habilitación pertinente digo algo que diga acá no vemos nada de eso bueno por lo mejor no querían pagar el tema del impuesto a la publicidad no 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 bueno acá el tema es que la factura dice poneme la factura la factura dice un millón ochocientos mil pesos de insumo de imprenta tenés que poner papelito de remas de papel de remas de papel de remas de papel un millón ochocientos mil pesos de papelito no no pero digo no parece no parece a priori un lugar donde haya una imprenta no ni siquiera no sé una un lugar donde pueden hacer viste que en el trotskismo en el trotskismo se vende mucho ¿cuál es la dirección Roberto? ¿cuál era la dirección Robert? la dirección la tenés ahí en la imagen de la cámara ahora es palestina 542 palestina palestina 542 estamos a esta calle hicieron en algún momento en la ciudad de Buenos Aires hicieron un cambio cuando la argentina reconoció al estado palestino le dieron el nombre a esta calle y Rawson se la llevaron a la que era palestina que era más corta hicieron un intercambio esta calle además estamos en el último tramo porque en la esquina hay que doblar sí o sí porque está el hospital italiano estaba escuchando lo que decían sí la verdad que por esta puerta parece muy difícil que alguien pueda ingresar el tipo de maquinarias o elementos necesarios como para hacer funcionar una imprenta más allá de que hoy en día tal vez con una buena impresora láser o con algo no sé si en 3D podés hacerlo pero bueno de todas maneras son dos cosas distintas Roberto estuvimos preguntando acá una cosa es una imprenta que tiene otro tipo de maquinaria trabaja con tintas y nunca había ningún movimiento que hay y otra cosa es una fotocupción nadie había ningún movimiento para que avalar ahí están los montos y ahí está la firma de Beriboni como presidente él aclara que ya no es más presidente justamente del grupo del pueblo obrero no es miembro dice pero bueno en su momento sí está la firma que tiene todas las aplicaciones para dar que va a ser el 25 el 25 de este mes la indagatoria la indagatoria sí de alguien que tiene todos los bienes inhibidos bueno Roberto perdón sí les iba a decir que ese mismo día también se tiene que presentar una de las personas que supuestamente figura aquí como ser los titulares de esta vivienda además de que bien está como ya decíamos la abogada del partido obrero que representa en esta causa a Beliboni así que aquí vinieron encontraron que no había una imprenta y que había dado este domicilio dos personas que están también vinculadas por la causa que está investigando el juez Casanelo muy bien gracias Roberto volvemos en un ratitito vamos a seguir a instantes con este tema recordemos que en minutos nada más Facundo Verdini dueño de la pelucuería donde asesinaron a Germán Medina va a estar hablando en exclusiva con nosotros en minutos nada más aquí en para que sepa lo tenemos en imagen ahí está Facundo Verdini ahí está preparándose para poder hablar y dialogar con nosotros en minutos nada más en exclusiva 6 de la tarde 20 minutos vamos a hablar de economía arranca la economía o no arranca hola Miguel ¿cómo te va? bienvenido buenas tardes mirá te vamos a mostrar la tapa de un diario a ver la tenemos ahí a ver ¿está la tapa? ahí está el escenario financiero se complica subió el dólar cayeron las acciones y el riesgo país dio otro salto esto dice el cronista ¿están así? bueno me parece cuando menos exagerado sí subió el dólar y hasta hace no sé cuánto se estaba llorando porque el dólar estaba atrasado entonces ¿en qué quedamos? las acciones ¿qué quieren quedar? el recorrido de lo que han subido las acciones o alguien piensa que las acciones suben en línea recta hacia el infinito y nunca bajan esto es parte de un proceso natural de corrección dentro de una tendencia alcista que tienen las acciones y los bonos de Argentina y si alguien viera el gráfico de la evolución del dólar ajustado por inflación la verdad que apenas sí se movió es decir no ha sido ni significativo el movimiento del dólar así que a veces uno tiene la sospecha que bueno hay que escribir algún título que llame la atención un poco más amarillo que otro pero la verdad que no no creo que haya nada que sea lo suficientemente fuerte como para hablar ni de cambio de tendencia ni de cimbronazo pero bueno algo hay que escribir ¿sabés qué pasa? más allá de escribir no yo te entiendo lo que vos decís a ver la Argentina siempre ha vivido cimbronazos con respecto al dólar si el dólar sube bueno nos agarramos todo de la mano y esperamos que nos choque la ola y hoy que pasa lo mismo la pregunta es el gobierno dice no estamos bien está todo controlado pero vemos que el dólar sube entonces ante el miedo de lo que ha pasado siempre en la Argentina está bueno que lo expliquen está muy bien pero pregunto ¿cuánto valía el dólar en diciembre? pero no importa eso no, no, pero para Miguel la inflación también bajó es decir pero no es una realidad pero digamos es que me parece te repito si vos ves algo que empieza a cambiar y si te fue mal cada vez que empezó a cambiar eso bueno, te preocupás bueno, lo puedo entender pero me parece que esto es la no noticia ¿cuánto valía el dólar en diciembre? no sé cuánto estaba 1200 y está valiendo lo mismo hoy después de 6 meses está bien pero bajó el dólar bajó y volvió volvió a subir bueno, vos que sos economista está bien pero lo que pasa es que hasta hace dos meses estaba llorando por un supuesto atraso cambiario ahora el dólar sube acabo de darte la respuesta que cuando vos te pones a ajustar el movimiento del dólar por inflación es totalmente insignificante entonces en cualquier incluso mercado que está en tendencia alcista lo que está pasando en las acciones de Argentina es algo que es totalmente natural con lo que es un movimiento que está en tendencia solo eso no ha habido distinto sería que el dólar hubiera pasado de 1000 a 1500 y después a 1700 que hubiéramos tenido un movimiento dramático no tuviste tal no tuviste corrida no tuviste tal movimiento no tuviste corrida pero no tenés pesos claro me parece que nos olvidamos que acá cambió dramáticamente la dinámica antes las corridas estaban en definitiva fogoneadas por los propios gobiernos que imprimían pesos para resolver todos los problemas ahora no tenés pesos no tenés corrida contra el dólar porque no sobran los pesos y esto y porque el gobierno se encargó a través de distintos instrumentos de ir secando la plaza de pesos de hecho la cantidad de dinero lo que se llama base monetaria ampliada ha caído dramáticamente y ese es uno de los motivos por los cuales probablemente el motivo central por el cual baja la inflación sumado por supuesto a la convicción imperturbable del presidente de mantener a cualquier precio el superávit fiscal ahora vos vas a tener ahora un mes de junio donde se pagan aguinaldos después del 20 y pico se pagan los aguinaldos pensás que esto va para la dinámica inflacionaria del mes de junio va a ser determinante va a activar un poco la inflación va a seguir bajando que te parece bueno hay algunas consultoras que están dando en mayo números por abajo del 5% se me va el nombre de la consultora de Fausto Espotorno pero él está con esos números ¿cuánto da? Orlando Ferreres ¿cuánto está dando? creo que 4,6% 4,6% ok lo que pasa es que todavía vas a seguir necesitando el sinceramiento de las tarifas y de otros precios regulados que van a hacer que la inflación probablemente persista en este tono en lo que queda del año pero el mercado que vota con el bolsillo te está diciendo que los últimos cuatro meses del año la inflación va a estar entre el 3 y el 4% y yo creo que eso tiene que ver como dije recién en parte con que todavía vas a seguir teniendo esta el impacto de suba distintas tarifas que bueno acá yo creo que no está mal recordar que se recibió una casa totalmente destruida donde no tenías techo no tenías ventanas y los cimientos estaban también todos socavados y ahora resulta que viene y dice no pero no tenemos plan integral momento la casa está en llamas y me están pidiendo plan integral no por favor tráigame un arquitecto que quiero ver no estamos tratando el gobierno está tratando de sobrevivir recibió una situación hiperinflacionaria entonces acá más que planificar todavía está en el trabajo dificilísimo de resolver todos los desequilibrios que se heredaron por lo pronto en el mercado del tipo de cambio todavía no puede levantar el cepo porque sigue teniendo los problemas de que vienen de antaño de distribución de dividendos los problemas también de importaciones adeudadas entonces no perdamos eso de vista ahora Miguel entiendo lo que usted dice pero lo quiero llevar a una promesa de campaña usted que ya que forma parte del equipo de asesores económicos del presidente ¿cómo van si lo están preparando a sacar el cepo si el segundo impuesto que más recauda en Argentina es el impuesto país que es el que se justifica el cepo? bueno ¿cuál es el gran impuesto que se está atacando con todo esto? la inflación bueno te lo estás respondiendo vos mismo está bien pero hoy por hoy el superávit fiscal además de lo que usted bien dice que usted dice por la inflación se justifica por la recaudación del impuesto país que lo extendieron a importaciones ¿cómo sacas el cepo si lo seguís teniendo ese impuesto? bueno te voy respondiendo por partes el cepo cuando vos vas bajando lo que el banco central paga en pasivos remunerados es tendiente a ir sacando el cepo después habrá que ver con que se reemplaza el impuesto país porque acordate y esto está bueno que lo repitamos 700 mil veces que es que el déficit cero no se negocia es decir si ese ingreso cae y se reduce tendrá que ser equiparado con algún otro ingreso ahora lo que vos estás consiguiendo con todo esto es bajar las expectativas de inflación y hay algo muy importante en tu pregunta para vos levantar el cepo levantar el cepo tiene que ser exitoso y que quiere decir que en el momento que levante el cepo el dólar no puede escaparse porque imaginemos por un segundo que vos levantas el cepo hoy digamos dólar 1300 1200 y se te va 1800 en dos días fue un fracaso porque automáticamente cambian las expectativas de inflación tenés un traslado a precios entonces vos lo que necesitas es poder hacer esa liberalización del mercado de cambios que en realidad tenés todo lo que es la parte comercial que tiene que ver con el impuesto país y también la parte financiera que es con el dólar MEP y dólar contado con liquidación que probablemente al principio puedas empezar a liberar esa parte pero es todo parte del proceso creo que ahora están evaluando quitar el parking al dólar MEP para los que hagan para poder dinamizar más los créditos hipotecarios estás sacando una secuencia de parches que se pusieron a lo largo de los años y es mucho más fácil poner parche que después sacar parche corriendo sabiendo que está el riesgo de que algo impacte de manera negativa hoy hay algunas empresas que ya están yo ya escuché de las aerolíneas aerolíneas y creo que flygondi 12 cuotas sin interés eso marca para ustedes algo importante también pero te lo respondes vos mismo lo que te está diciendo eso es que hay financiamiento lo que lo que termina pasando cuando el banco central te baja de 50 a 40 a 30 es que los bancos dicen que hago con los pesos si ya no tengo más el negocio de prestarse y lo tengo que salir a prestar porque las expectativas de inflación están cayendo y dicen bueno me es conveniente prestarlo no porque alguien le pone un arma en la cabeza sino porque es el negocio financiero pero el banco se dedica a ser banco y no a ser intermediario como lo fue en el gobierno anterior hemos hecho innumerable cantidad de notas aquí en televisión has estado acá en otros procesos del país donde había planes económicos totalmente opuestos nos gustaría que cerremos esta nota y que nos digas si la cuestión está mejorando para esa gente que nos está viendo y que está bancando mucha gente que a lo mejor perdió el laburo por ejemplo y tiene que salir a buscar yo creo que al momento es muy difícil percibir la mejora y para el que está trabajando es muy difícil verla hoy en algo concreto y que yo te diga que el riesgo país bajó la gente le dice yo con eso que hago en que lo traduzco pero también sabes lo que pienso que hay un constante una constante subestimación de la capacidad del votante para entender lo que está sucediendo y me parece que por primera vez en mucho tiempo el votante se da cuenta que bueno estamos haciendo esto y va en una dirección se cortó con la maquinita de imprimir papel moneda que fue lo que en los 90 nos trajo a una situación sin inflación con otro mecanismo de acuerdo pero finalmente se está atacando el problema porque si alguien cree yo creo que no hay nadie en Argentina que todavía crea que puede controlarse la inflación con controles de precios con los precios cuidados y con programas similares que son sencillamente mentiras entonces me parece que las encuestas indican que todavía la gente está teniendo paciencia y creo que eso tiene que ver con que Milley es una persona súper creíble también lo dije mil veces me dicen ¿qué pensás que hace Milley o que dice Milley? Milley es lo que te dice lo que está pensando no es que tiene una agenda detrás él cuando él dijo que va a dolarizar porque va a tratar de dolarizar si no lo logra puede no lograrlo pero él va a intentar hacerlo y cuando dice él perdón no me van a lo voy a decir cagar voy a vetar lo que tenga que vetar y me importa tres carajos tres carajos lo que piensen lo que opinen lo va a hacer no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda que lo va a vetar una y 700 veces si es necesario porque ¿sabés lo que pasa? Milley también tiene muy claro que no tiene nadie en el Congreso aliado que está haciendo este esfuerzo hercúleo de negociación y que probablemente esto sea lo único que consiga en este año después de una victoria costosísima si es que la consigue y cuando la consiga pero si la gente que está en el Congreso es la misma que nos trajo acá ¿qué esperamos que cambien? creo que la gran apuesta de él es tener una gran una gran elección en las legislativas del año que viene y ahí poder empezar a hacer otras cosas de mayor alcance esa fórmula que quiere votar el Congreso que el presidente quiere votar que quiere vetar ¿quiebra el sistema? no sé no vi los números todavía pero si él la quiere vetar es porque probablemente así sea y te digo más si el Congreso le quiere poner esa fórmula casi que no tengo ninguna duda que es porque quiere jorobar al presidente porque es muy interesante ¿no? todos los que están en oposición siempre dicen que hay que subir las jubilaciones ¿me podés explicar por qué los propios Kirchnerita no subieron antes las jubilaciones que le pegan una licuación fenomenal a las jubilaciones y que Alberto Fernández te decía que no que había que no pagar mal los intereses de las Lelic cuando estaba en campaña y después terminó pagando cifras astronómicas entonces es una gran hipocresía el único objetivo de poner esta nueva fórmula es jorobar al gobierno y jorobarle el superávit fiscal y el presidente le va a decir no lo van a poder hacer porque se lo voy a vetar muchas gracias Miguel gracias por tu presencia en instante vamos a hablar del tema del veto si se puede vetar y si el Congreso lo puede revertir también vamos a hablar con un constitucionalista con Félix Donigro que está con nosotros también quiero saludar antes de esta nota quiero saludar a Adrián Sack que también se suma en el día de hoy muy bien gracias por estar otra vez me ponen en el himno después vamos a estar hablando un poquitito de lo que está pasando allí bueno 18.34 creo que es la hora señalada allí nos vamos a ir con nuestro móvil vamos a hablar de el crimen que ha conmocionado a todo el país una imagen que trascendió en todo el mundo Mariano exactamente y está ya Facundo Verdini que ha accedido a hablar con Para Que Sepas creo que es una de las primeras veces que habla en televisión y ha elegido nuestro programa Facundo como te va buenas tardes Javier y Mariano te saludamos aquí a 24 hola como andan como andan buenas noches bien como andan a ver la pregunta es como andas vos como estas vos a ver ahora ya mejor ahora la verdad que mucho más tranquilo ya bueno hoy trabajé todo el día en la peluquería ya más relajado sin pensar que nadie me está buscando y bueno la verdad que mucho mejor te sentías perseguido y si la verdad que si yo pasé dos meses la verdad que más de dos meses dos meses horribles en casa encerrado pero pero bueno se hizo justicia la verdad que gracias también a los medios que hicieron mucha difusión al juez y la plata que pusieron en esos 5 millones creo que fueron claves para para que se mueva un poquito más todo y que lo encuentre en estos 70 días donde Abel Guzmán estuvo prófugo escondiéndose en el conurbano por ejemplo hubo algún tipo de mensaje que te llegó amenazante en algún momento pusiste temor por tu vida o tuviste temor por tu vida o sea después no, no no tuve ningún contacto con nada no, no la verdad que no muchos en las redes sociales sí pero mensajes de gente que comenta por comentar pero así directo no, no, no la verdad que no apoyo de la gente la gente yo siempre lo digo en las notas todos me decían Facu tranquilo ella está en tal lado en tal lado en Paraguay ella se fue está en otro país y al final estaba acá a 8 minutos a 8 minutos desde donde estoy ahora claro así que era la verdad que eso me re shockeó eso me shockeó mal imagino pero bueno Facundo acá estamos te hago una pregunta te vamos a hacer preguntas directas porque yo sé que ahora estás más tranquilo y tenés ganas de hablar también hemos hablado hemos intercambiado mensajes varias veces bueno siempre también gracias por el apoyo de siempre bueno y te quiero hacer una pregunta ¿por qué no te mató ¿por qué no te mató a vos también? y la verdad que no sé o sea por lo que se ve en el video me siguió pero no me encontró o sea yo el video lo vi muchísimas veces la verdad y por lo que veo él dispara me mira si vos ves bien dispara me mira pega la vuelta y va justo para donde voy yo y yo me encierro en el baño él mira para la oficina y se vuelve ahí tenemos ahí se ven dos puertas en el en el video pero hay tres puertas hay una de salida una que da la oficina y una que da el baño yo me metí en la del baño que fue la que primero vi y me meto me meto me meto entre el inodoro y y la pared y ahí llamo al 911 yo me toco así el bolsillo y digo que que tenía el teléfono y ahí llamo al 911 al 911 y bueno con él ahí adentro muy rápido la verdad con él ahí adentro de la peluquería todavía llamaste al 911 si 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 yo me encierro me tiro al lado del del inodoro o sea entre el inodoro y la pared y saco el teléfono y ahí llame al 911 mientras él estaba ahí adentro yo estaba ya hablando con el 911 y la policía vino habrá tardado dos minutos y medio tres minutos nada vino muy rápido la policía la verdad que ahí estuvieron bien Facundo te vamos a proponer un ejercicio y es que volvamos a esa tarde noche cuando ya habían cerrado las puertas queremos que nos relates el video vos lo que estaban hablando los que estaban ahí eran cuatro personas a ver volvamos a la escena a ver frenemos frenemos el video a ver si podemos ir paso a paso ahí está mirá está frenado el video vos lo estás viendo en ese momento estábamos en una reunión estábamos hablando estábamos hablando los cuatro Germán justo nos estaba contando acerca de una anécdota que había ido un cumpleaños nos estaba contando que había pasado súper bien y Abel Guzmán estaba en otra parte de la peluquería estaba como si fuese en otra ala de la peluquería y nosotros no lo sabíamos pero después por lo que vi en el video mientras estábamos hablando él nos estaba encerrando nos estaba cerrando las puertas y justo Germán nos estaba contando una anécdota y de repente él viene hacia un costado él viene él no estaba en la charla no estaba hablando no estaba con nosotros nada se acerca se pone al lado se queda ahí un par de segundos mirándonos fijo nosotros estábamos hablando mientras y ahí me dice a mí si yo tenía algo para decirle yo le digo que no tenía nada para decir que íbamos a hablar al otro día a las 2 de la tarde y ahí automáticamente agarra saca el arma y me dice saca el arma la carga no sé cómo se dice hace así y me dice no yo quiero yo quiero hablar ahora yo quiero hablar ahora yo me paro me levanto me pongo adelante y le digo para tranquilicente vamos a hablar a la oficina Facundo esperá esperá ¿estás viendo imágenes vos? tenemos el video un segundito no 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 veo ¿lo ves vos? mirá te cuento no veo yo ahí es el momento en que él saca el arma y vos te pones en el medio estás parado en la imagen te pones en el medio entre Gabriel y Guzmán ¿qué te dice ahí? yo ahí le digo ahí le digo que se calme que se tranquilice que vamos a hablar a la oficina tranquilo y él me dice no 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 me dice vos sentate y entonces ahí me ahí y ahí cuando él me dice vos sentate ahí cuando me dice vos sentate ahí yo empezamos todo porque él empezó a levantar cada vez más la voz y empezó ya a dirigirnos de una forma muy muy que ahí no lo conocíamos una forma muy imperativa muy profesional empezó a decir vos sentate allá vos no gritées le dice la chica vos hacia allá como que empezó a hablar como una persona un profesional ya no era y ahí automáticamente nos acomoda claro ahí lo desconocí totalmente nos acomoda nos pone así nos pone así para los costados y bueno apunta y dispara pero no habla no le dice nada Germán hasta ahí llegamos ahí está avanzando el video lo que vos contás vos te ponés la mano en la cara ahí los guía ustedes vos te vas hacia una punta se sienta el otro Charlie creo que ¿no? el que se sienta si Charlie se sienta se sienta a un costado y queda el campo libre hacia ahí a él le dice vos quedate ahí porque te vuelo la gorra algo así le dice para frenemos ahí frenemos ahí frenemos ahí ahí en este momento Facundo te cuento está apuntándole directamente a Gabriel Gabriel está sentado como si nada eso es lo que también nos extrañó a todos ¿no? es decir que no hubo reacción lo que pasa es que todo el mundo dice todo el mundo dice eso pero si ahí yo no sé no veo el estudio ahora pero si tu compañero saca un arma ahora en este momento ¿qué vas a hacer? vos te quedás así todos se quedan así yo te lo quedo como paralizado yo le levanto la mano le digo pará pará tranquilo pará vos lo hiciste Gabriel se queda sentado es las reacciones de cada uno yo me levanto automáticamente defendiendo ahí como no sé yo soy el dueño de la pelu yo le voy a parar calmate calmate los otros se quedan paralizados vos sabés que apenas haces un movimiento así vos no sabés que puede hacer otro ya tenía el arma cargada la otra y el arma montada claro y ahí bueno él apunta dice algo antes no no nada la punta dispara no le dice Gabriel tal cosa vos tal otra nada nada fue todo muy rápido y ahí sonó sonó como la locura de fuerte no sé si será porque el lugar es chiquito o algo y y ahí salimos todos desparramados para todos lados uno salió para allá otro salió para allá porque ya todos nos veíamos un segundo tiro en la nuca vos no sabés en ese momento entonces uno sale para allá otro sale para allá otro se tira al piso otro se va para allá bueno en mi caso yo fui al baño que está adentro si da la sensación que él va hacia el sector donde vos te escondiste pero fue como a buscar una pertenencia fue como a buscar una mochila una campera y se va con algo en la mano y eso no lo sé y no te busca no te busca como que fue a buscar algo y no te busca vos a ese punto escuchaban si él hablaba si él gritaba si él sonaba todavía amenazante no 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 se escuché nada no escuché nada no 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 escuché nada no de hecho yo vi que estuvo tan cerca por el video sí sí claro claro y él después se va rodea una columna no sé un sector de la peluquería hace con la mano como diciendo vos y vos no sé qué porque está buscando la llave está buscando la llave está buscando la llave porque después él quiere salir y está buscando la llave y no la encuentra porque él no se había encerrado antes previamente y está buscando la llave no la encuentra y ahí Charlie le dice salí 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 y le dice él le dice que vos quedate ahí le dice a Charlie y Charlie le dice salí 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 y como Charlie ve que él no puede salir por la puerta le abre la ventana para que se vaya rápido ajá pero él da indicaciones algo dice con la mano como diciendo vos y vos eso cuando después que disparó sí sí cuando está girando le dice que se queda ahí le dice vos quedate ahí vos quedate ahí vos quedate ahí le dice a Charlie y Charlie le dice salí 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 le abre la ventana y se va bueno a ver te vamos a proponer algo la verdad que la charla Facundo es muy interesante y te queremos agradecer que hayas elegido a 24 para charlar esta tarde con nosotros te vamos a dejar una pregunta y nos vamos a ir a una breve pausa y después vamos a seguir charlando la pregunta es por aquella pelea del Formol si vos crees que este fue el desenlace de esa pelea del Formol ¿lo contestás en un ratito? ¿sí? ¿en un minuto? dale dale ya volvemos entonces 1844 estamos hablando con Facundo Verdini el dueño de la peluquería Verdini que obviamente quiere volver a trabajar a no tener ese miedo a que las clientas vuelvan aunque muchas no se han ido al contrario nos están apoyando a todos también en este en este momento más detalles además te vamos a contar que es de la vida de Guzmán en cuántos millones de pesos lo han embargado como consecuencia también de esto en minutos pausa ya volvemos bueno muchísimas expectativas esta tarde por esta nota que estamos presentando aquí en para que sepas tal cual 1851 vamos nuevamente con Facundo Facundo Verdini el dueño de la peluquería Verdini donde ocurrió justamente este este crimen Facundo este a ver Mariano te había dejado una pregunta exacto respecto de obviamente los hechos claro porque acá recorrimos los chats recién del expediente que ocurrieron un mes antes entre el 23 y 24 de febrero del 2024 la clave del formol claro donde se discutía y se lo fustigaba a Abel Guzmán por la utilización del formol esto fue una consecuencia de eso es decir todo venía derivado del formol un detonante puede haber sido también un detonante y también otras cosas puede haber sido porque él estaba él compraba el formol y se lo ponía dentro de los tarros de otras marcas que teníamos ahí dentro y eso estaba molestando mucho y eso era una de las causas por la que también lo iba a suspender lo íbamos a suspender al día siguiente pero ya te digo yo no estoy mucho en la peluquería o sea yo iba dos veces por semana dos o tres horas y algunos cortes y mi trabajo es más que nada de redes sociales hago videos y demás atiendo a mis clientas pero no estoy todo el día en la peluquería como para no estaba como para ver a ver si se peleaban o aquello o lo otro pero si estaba molestando bastante el tema del olor si estaba molestando bastante y Facundo yo estaba tomando cartas del asunto se lo comento a mi abogado le digo a mi abogado ¿qué hacemos? me dice bueno tal día vamos y lo suspendemos perfecto y él ya se imaginaba por donde venía a ver si ¿podés hablar? me están llamando quiero ponerlo en modo avión ah perfecto dale Facundo te hago una pregunta así como te pregunté a vos por qué no te mató por qué no te mató Guzmán por qué lo mató a Germán no lo sé no lo sé la verdad que no sé por qué llevó el arma ese día no sé por qué sacó el arma ese día yo cuando él saca el arma yo digo no lo podía creer porque nunca pasó nada tan grave adentro de la peluquería como para que ya lleve un arma una persona ahí que la saque o sea no sé la verdad que está bien pero él se había enterado que lo ibas a suspender hubo un chat inmediato previo a esto tampoco sabía ¿qué fue lo que detonó esto? tampoco no lo sé no lo sé la verdad que no lo sé su cabeza pero hubo hubo entre ellos alguna no sé alguna discusión previa de porque él a ver yo conté algo la semana pasada cuando él cae detenido alguien le pregunta dice ¿qué te pasó para hacer eso? me tenía lo voy a decir textual como me lo contaron me tenía hinchado las pelotas todo el tiempo estaba criticándome eso fue lo que dijo claro bueno pero ya te digo yo no estaba mucho en la peluquería pero yo sé que él estaba sí estaba 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 molestando con el tema del formo había cositas también como por ejemplo lo conté el otro día yo decía bueno el aire yo le decía a todos los chicos el aire acondicionado hay que ponerlo a 24 lo ponía a 20 hacía cosas que ese tipo de cosas viste yo que sé que les debe pasar a ustedes en el programa de ustedes no sé en la heladera dejaron una coca fuiste y te la tomó ese tipo de cosas pasaban en la peluquería no era tampoco algo tan grave que le debía plata o una cosa así ese tipo de cosas pero que para mí le llegaba ese tipo de cosas le comió la naranja y esto aquello y lo otro y algún problema con alguna clienta si Germán estaba creciendo Germán estaba Germán estaba creciendo un montón en la peluquería estaba tomando muchísimo protagonismo muy buen peluqué muy buen peluquero y venía conmigo a todos lados viste iba a los desfil a los programas a todos lados pero para él también puede haber sido celos también pero yo que sé somos todos peluqueros trabajamos con el pelo y antes antes de Germán él iba con él estaba teniendo cada vez más clientas antes de Germán él iba con vos te acompañaba a algunos lugares o tenía mayor cantidad de clientas ganaba un poco más no 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 porque él se dedicaba a hacer lavados y esa cosa Germán era más peinador más como que hacía peinados así como de diseño y eso hay una parte del chat de ese chat que ocurre insisto un mes antes del crimen donde a vos te dice antes decías una cosa ahora decís otra como echándote en cara de que el tema del formol no era lo que como que con vos tenía una relación y después pasó a tener otra relación sí no 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 sé eso son cosas que cosas que por ahí él dice pero ahí en la peluquería estaba prohibido eso yo le dije no dejá y tenemos videos y videos donde yo en el grupo en el grupo ya dejá de traer eso yo a veces desde acá de la peluquería les iba diciendo che no hagan esto o dejá ordenado acá o dejá ordenado allá indicaciones y se fue poniendo él se estaba poniendo como un poquito tenso un poquito tenso con las cosas que yo le decía che ordená acá ordená allá como le decía cualquiera de los otros le decían dale perfecto ok dale mañana pero él no entonces por eso que lo íbamos a sorprender ajá pero bueno gracias a Dios sí en mi parte mi familia me ayudó a salir adelante mi mujer mis hijos y ahora vamos a seguir adelante pero bueno ajá y ¿qué te dicen las clientas Facundo? cuando se enteraron de esto inmediatamente me imagino que algunas se deben haber llamado las clientas las clientas lo conocían viste los conocían sí las clientas un súper apoyo lo conocían a los dos de hecho se atendían bueno con 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 los dos y no lo pueden creer no lo pueden creer porque ya te digo Abel trabajó con nosotros nueve años más o menos en la peluquería era el que abría era el que cerraba era el que dejaba la peluquería limpia era el que el que más facturaba atendía a todas las clientas le conocía los nombres de todas las clientas las clientas lo no pueden creer es verdad que le decía lo insultaba por su condición sexual a Germán en reiteradas oportunidades no, eso no lo sé no sabés nunca escuchaste que le haya dicho no lo sé que le haya insultado nunca lo escuchaste no lo sé no lo sé por lo menos adelante mío adelante mío nunca lo vi nunca se refería a él de manera peyorativa por su condición sexual no, no, no la verdad que cuando el tipo cuando yo cuando yo llegaba a la peluquería estaba con la clienta y siempre trabajando meticulosamente con el pelo era como siempre estaba ahí con la clienta muy laburador con la clienta pero no se relacionaba mucho con el equipo viste que yo pensé estaban todos en la cocina y él siempre estaba trabajando y Facundo estamos viendo otra vez ya el momento previo a irse él va hacia la puerta estaba cerrada se queda un rato más tiene la mochila en la mano alguien pasa por detrás de él con llaves aparentemente ¿qué pasa ahí? ¿qué es lo que dice él ahí? con la mochila iba y venía y yo estaba encerrado en el baño así que yo no sé yo estaba hablando con el 911 en ese momento pero digo cuando vos viste las imágenes y viste estas yo cuando él dispara yo me encierro en el baño él sale va a buscar la mochila y por lo que parece se palmea así y le como que le dice parece que le dice a Charlie que se quede quieto ahí y después sale por la ventana pero yo en ese momento cuando está pasando todo eso estaba hablando con el 911 para que venga él se rasura la cabeza ¿era común que lo hiciera? no nunca se había pelado la cabeza nunca se había pelado la cabeza nunca se había pelado me preguntaron me preguntaron si me parecía raro pero yo le digo yo que sé viste de una peluquería pasan esas cosas de repente hoy tenés barba o se saca la barba de repente una chica aparece con el pelo rojo o el pelo verde si me pareció raro que tenía todo el pelo así pelado todo rapado ninguno de los ninguno de los compañeros tenía una llegada un poco más cercana como para detectar que él estaba practicando tiro o que estaba planificando o que estaba montando en cólera no muy reservado el tipo él es muy muy reservado el tipo muy reservado la verdad que yo no le conozco así tipo pareja nada nunca conocí la familia muy reservado y él ¿vos sabías que él iba a algún polígono en alguna oportunidad? no tampoco no no les había contado eso nunca me contó nunca me contó tampoco nunca le pregunté ajá y de la familia de él de los hermanos pero ahí pero como como se paró ahí parece que se había disparado sí sí después de la investigación se supo que en alguna oportunidad ha ido a polígono con un amigo después con un hermano aparentemente ¿alguien de la familia de él se quiso comunicar o se comunicó con vos? de la familia de Guzmán de Guzmán sí no 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 nadie y de Germán de Germán estás en contacto con la familia de Germán porque ahí estaban un tanto dudosos de también sí 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 obviamente que cuando aparece el primer video y todo bueno los mensajes los mensajes que me llegaban de las redes sociales y todo y lo que la familia de Germán me decía es que yo no lo había llamado pero sí yo lo llamé y hay una cosa que pasa también es que cuando pasa todo esto llega la policía a los dos minutos y la policía cuando entra nos sentaron así estábamos todos sentados en la silla y vos estás 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 ahí hasta que cuando le mostró el video éramos todos como que la policía no sabe yo no podía agarrar el celular nada claro entonces yo le digo al policía que yo quería agarrar el celular de Germán para comunicarme con la familia y me dice no que ya no se puede tocar nada me dice el policía claro por la escena del crimen y no sé cuánto claro hasta que ve entonces vos ya no podías acceder y yo me quedé dentro de la peluquería eso pasó a las 8 de la noche y me quedé en la peluquería hasta las 6 de la mañana 4 de la mañana que vinieron los peritajes vino todo y recién ahí fui a declarar a la comisaría a las 5 de la mañana debe estar todo anotado porque está todo está todo con fecha y hora ¿no? ¿y qué crees que te salvó de que no te matara? ¿que te escondiste en el baño? ¿o crees que él ya tenía el objetivo de asesinar solamente a Germán? no sé puede ser que no sé la verdad que no sé reaccionamos rápido y me fue para para el baño la reacción rápida el disparo fue al ensordecedor y cada uno se fue escondiendo por donde podía ¿vos crees vos crees vos sabés que cuando fue el caso en un momento surgió ¿no? ¿vos crees que debería haber un control más exhaustivo de quienes trabajan en las peluquerías porque de alguna u otra manera manejan armas porque tienen una tienen una gileto tienen cosas de filo en la mano? digo ¿no sos partidario de que debería estar regulado el tema? te digo porque anda en danza ahí la posibilidad de un proyecto de ley también en ese sentido ¿no? y yo creo que bueno después de esto que pasó lamentablemente que le pasó a Germán creo que sí creo que sí nosotros nosotros yo la verdad que no pienso ya en tener más peluquería nada al contrario pero si tendría que tomar a una persona o algo sí el antecedente bueno lo investigaríamos por todos lados no sé claro pero no tengo tampoco ganas de contratar a nadie al contrario me quiero quedar como estoy cortando el pelo porque la gente viste algunos dicen no este es empresario no yo vengo a cortar el pelo todos los días acá o sea yo arranqué con un espejito y vengo corto el pelo y me voy a mi casa o sea igual Facundo a ver soy una mega empresa que tengo viste no sé yo creo que tampoco tenés que dar demasiadas explicaciones porque vos también junto con tus otros dos compañeros tus otros dos empleados son víctimas obviamente con Germán Germán llevó la peor parte pero por lo que yo nosotros sabemos sos un laburante tuviste una empezaste de abajo también tuviste una peluquería después pusiste otra en otro lugar digamos somos testigos que también estabas trabajando por eso demoramos un poquitito la nota privilegiás el trabajo como mucha otra gente hace ahora la pregunta es y vuelvo insisto insisto hay algo que hoy pensándolo decís ¿cómo no me di cuenta de que este tipo iba a estallar en algún momento? no no para que haga alguna cosa sí la verdad que no no me levanto todos los días pensando que esto fue un sueño que no no lo puedo creer porque no 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 porque si yo viste si vi algo que iba a tener un arma o algo así obviamente no sé lo hubieses echado antes no sé pero también pienso si lo echaba también la gente me dice ¿por qué lo echaste antes? ¿qué pasa si yo agarraba le decía un día ponele cualquiera le agarraba yo llegaba le decía agarrá tu cosa y andate así en seco que no se puede pero ponele que yo le decía agarrá tu cosa y andate imagínate que hubiese hecho yo iba a ir con el protocolo que me dice el abogado el abogado me dijo no suspéndelo a la tercera suspensión lo tenés que echar tacatacataca pero mirá si yo viese si me hubiese ocurrido yo porque tengo un carácter muy tranquilo si yo hubiese sido una persona viste así muy autoritaria vos agarrá tus cosas y tomátela a tu casa después ¿qué hubiese pasado? ¿dónde? bueno ahí ¿y cómo vas a replantear eso se lo dejo cómo vas a replantear la escena del crimen porque tenés que seguir atendiendo la gente tiene que seguir mirándose al espejo allí donde ocurrió uno de los hechos más espeluzantes ese salón ese salón lamentablemente lo vamos a cambiar de lugar ¿viste? porque esa es otra cosa también yo si fuese en estos meses yo dije no quiero ser más peluquero no quiero hacer más nada la verdad que quiero ponerme una peluquería en el fondo de mi casa cortar el pelo solo pero bueno pero también tengo sigo teniendo las dos peluquerías sigo teniendo gente que depende gente que necesita laburar entonces me sigo quedando con la peluquería ¿qué voy a hacer? los chicos no renunció a ninguno se quedaron todos laburando entonces eso también me da como no sé la fuerza me dio la fuerza eso para decir che bueno siguen los chicos sigamos laburando entonces vamos a meterle así que seguí viniendo acá y la peluquería de allá lo que voy a hacer es la vamos a cambiar vamos a ver si encontramos un local por ahí cerca y la mudamos a otro lado ahora en el lugar la gente tiene que seguir laburando mirá como es la cosa en el lugar donde estás vos si bien es otro el local estaba Germán así como estabas vos sentado como estabas vos sentado en este momento ¿no? de espaldas al espejo ¿es cierto? claro claro el espejo que se rompe el espejo que se rompe también después del disparo porque le atraviesa la bala ¿cuánto tiempo estuvo el cuerpo ahí? porque ustedes estuvieron adentro y el cuerpo de Germán ¿cuánto tiempo estuvo? ya te digo yo estaba en el baño llamo el 911 cuando yo salgo con el teléfono en la mano que se ven los videos le quiero abrir a la policía y cuando yo le quiero abrir por la puerta de entrada ahí nos damos cuenta que estábamos encerrados nosotros no sabemos le abro a la policía por la puerta de servicio y automáticamente ya viene el SAME o sea ya entraron casi con el SAME entraron todos juntos y el SAME ya se lo traslada a Germán fue todo muy la verdad que ahí la policía y el SAME vinieron muy rápido muy muy rápido ¿tenía vida todavía? por lo que por lo que por lo que vi por lo que por lo que por lo que se ven los informes todo sí pero nosotros nos damos cuenta que nosotros lo único que vimos fue un tiro en la cabeza sí sí claro y aparte si el SAME traslada porque porque todavía hay un hálito de vida hay un hálito de vida claro alguna expectativa por supuesto Facundo la verdad te agradecemos el esfuerzo que hiciste por atendernos nos imaginamos cómo estás ojalá ojalá puedas seguir digamos transitando este trabajo por vos y también por los empleados y en memoria me imagino también de Germán que era un gran valor para ustedes allí ¿no? sí nos falta esa alegría en la peluquería él también trabajó acá en esta sucursal y después me pidió ir para la otra sucursal de allá porque le gustaba más capital y eso pero la alegría que él tenía en la peluquería eso 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 nos vamos a extrañar muchísimo me encantaba sabía todas las canciones a la familia y al novio ¿tenés algo para decirles? porque ellos en algún momento hicieron algún reclamo que vos no lo llamaste que vos nunca te comunicabas no, sí, sí algún día ya te digo me gustaría sentarnos y tomar un café y bueno y charlar y bueno también esto no termina hay que seguir haciendo fuerza para que que Abel Guzmán tenga su cadena perpetua y así va a ser así va a ser muchas gracias gracias Berlini por este abrazo grande Facundo chau chau bueno ahí estamos bueno 19.09 el veto que el presidente Milka conseguilo acá parece que no soy el único que invierte y usa su plata cuando quiere pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal se los digo yo ahora lo dije antes lo digo ahora y lo voy a repetir hasta alcanzar les voy a vetar todo me importa tres carajos está el profesor félix lonigro para aclararnos todo sobre el veto el veto es un instituto constitucional y es un instituto constitucional y tiene sus recovecos ¿no? así es ¿qué tal doctor? bienvenido bien muy bien gracias por la invitación al contrario bueno el presidente dijo que lo va a hacer de hecho Bollano Miguel Bollano dijo si lo dijo porque lo va a hacer seguro sí a ver esto está previsto en la constitución nacional nos puede gustar o no a mí particularmente no me gusta el veto presidencial me parece un quiste antirepublicano dentro de la constitución porque acá tenemos las cámaras con legisladores que debaten discuten proyectos de ley va una cámara va la otra por ahí vuelve a la primera 336 legisladores se sanciona una ley y de pronto el presidente sentadito en un escritorio con una lapicera boom la veta y pero con ese criterio tampoco podría existir la promulgación entonces ¿por qué? y porque sí porque es la promulgación es precisamente la confirmación de la bueno cuando el presidente de la nación recibe una ley sancionada por el congreso tiene dos posibilidades o la promulga o la veta o la observa en los términos constitucionales la promulgación la puede hacer expresamente con un decreto o puede dejar pasar 10 días en cuyo caso queda promulgada sola el veto es expreso tiene que vetar a través de un decreto común y corriente cuando el presidente veta una ley vuelve al congreso es decir lo que la gente se pregunta es si el presidente la vetó ya está no vuelve al congreso el congreso puede ahí lo que termina pasando es una pulseada entre el presidente y el congreso de la nación ¿puede el congreso insistir con el proyecto que el presidente vetó que el congreso había sancionado antes? si puede no le es fácil porque para poder insistir necesita un quórum difícil dos tercios no es común llegar a los dos tercios para sancionar una ley es muy difícil es una mayoría agravada es una mayoría agravada y es la más agravada de todas porque también una mayoría agravada es mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara el quórum normal para sancionar una ley es mitad más uno de los presentes siempre que haya quórum de asistencia pero en este caso dos tercios es difícil son ciento no bueno la cuestión acá que es clave que también lo hace anormal esta situación es que si el radicalismo y unión por la patria básicamente se ponen de acuerdo llegan ese número en diputados y en senado por eso es la particularidad que vemos en este momento porque es verdad lo que dice el doctor tenés que tener una cuestión que en condiciones normales es muy difícil que el congreso tenga esa mayoría ahora en esta condición anormal que tenemos un presidente anormal sentido por la cantidad de bancas que tiene 42 en diputados 7 senadores y la oposición se pone de acuerdo lo puede hacer está bien pero si vos estás aprobando una ley que te quiebra el sistema de jubilaciones bueno ahí es otro tema ahí es otro tema a ver ese es un tema es un análisis aparte tiene que ver con ya los economistas y demás en lo que a mi respecta lo que importa es que quede claro que el congreso de la nación tiene vida todavía cuando el presidente veta una ley puede insistir y cuando y si el congreso insistiera con los dos tercios el presidente no podría volver a vetar esto de que veto una vez dos veces no no y que pasa si el presidente veta vuelve al congreso las cámaras no logran insistir con los dos tercios ese proyecto no puede volver a presentarse hasta el año siguiente también el estado parlamentario hasta el año parlamentario siguiente que el año parlamentario va del primero de marzo al 28 y perdón si estoy yendo muy adelante pero en la justicia argentina existe algún artículo que le permita al presidente plantear una cuestión judicial diciendo el congreso en este caso está queriendo ir por sobre alguna atribución del poder ejecutivo al querer condicionar o dictarme como tengo que llevar adelante mi plan económico no 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 porque son la oportunidad del mérito y la conveniencia de cada órgano del gobierno a la hora de ejercer sus potestades en el caso del congreso y del presidente son cuestiones políticas en las que los jueces no se meten los jueces se meten únicamente cuando una ley o un decreto vulnera algún derecho en forma particular o algún derecho constitucional pero ni siquiera se meten en el proceso de formación de leyes está reservado directamente salvo que bueno que haya por ejemplo que haya que el presidente vete que vuelva al congreso que el congreso no pueda insistir con los dos tercios y que igualmente se intente esa ley se intente promulgar pocas veces pasó en la historia tengo entendido no tengo recuerdo no tengo recuerdo pocas veces pasó en la historia de que el congreso se imponga con una ley de hecho hay un antecedente más que interesante con respecto al tema de las jubilaciones y es cuando a Cristina le votan el 82% móvil y lo veta en ese momento un amplio número de diputados y de senadores mismo senario de acá y se llamaba grupo A y después en 2016 le pasó lo mismo la cantidad de legisladores que tenían no era similar y lo mismo le pasó a Macri en 2016 porque muchos se decían durante el día un sector del quinerismo decía esto si lo veta para mi ley es un golpe político fui al digamos al archivo 2011 2010 Cristina veta la ley 2011 gana con el 54% vamos a verlo dale leía en algún diario que se había sancionado un 82% móvil para los jubilados no eso no es una ley de 82% móvil eso es una ley de quiebra del estado y estafa a los jubilados como lo han hecho ya en otras oportunidades si este gobierno que sancionó una movilidad un aumento obligatorio dos veces al año a nuestros jubilados que ha permitido en menos de un año y medio casi un 50% de aumento de los haberes si este gobierno pudiera hacer eso ni siquiera daría el 82% seguramente daría el 100% esos gobiernos que tuvieron que retirarse dos veces ahí está lo que decía daría el 100% fue no ser una excusa es un análisis que después ya es en vano porque ha pasado tanto tiempo ahora mi ley acaba de decir directamente reitero Goyano dijo si lo pensó lo va a hacer dice como dijo los degenerados fiscales los degenerados fiscales hablando de los legisladores que votaron esto ¿se puede gobernar veto a veto? ¿eh? se puede los instrumentos constitucionales se pueden utilizar una y otra vez sin ningún problema lo que pasa es que tengamos en cuenta Javier que el veto presidencial más allá de ser un instrumento una herramienta es un instrumento de excepción a ver si por ejemplo vamos a una hipótesis vamos a suponer que el presidente de la nación en el receso del congreso de pronto interviniera federalmente a un montón de provincias que declarara el estado de sitio porque el congreso está en receso y entonces lo hace él se suspenden garantías constitucionales que empiece a dictar decretos de necesidad de urgencia ejerciendo potestades del congreso por existir circunstancias decepcionales que nombre jueces de la corte que nombre jueces de la corte bueno por decreto ahora después déjame decirte algo con respecto a eso déjame decirte algo podemos suponer que hace todo eso el presidente de la nación va a decir pero yo estoy haciendo lo que la constitución me permite claro bueno pero son todos institutos de emergencia no se puede en la habitualidad todo el tiempo estar ejerciendo institutos de emergencia por más que estén previstos en la constitución entonces esto hay que tenerlo en cuenta ahí abro un paréntesis vos sabés que desde el año 2015 fue cuando Macri designó a Rosencrantz y a Rossati por decreto vos sabés que desde entonces es lo digo en las clases todo el tiempo y es un caballito de batalla porque entre las atribuciones del presidente de la nación algunas son nombramientos designaciones para algunas designaciones el presidente necesita acuerdos del senado embajadores militares de alto rango jueces para otras no para la mayoría no resulta que cuando el presidente de la nación designa a un juez dicta un decreto todos los jueces son designados por decreto todos los jueces son designados por decreto porque es la función del presidente cuando el congreso está en receso y el presidente necesita designar a un funcionario para cuya designación necesita acuerdos del senado la constitución le da la posibilidad al presidente para los curiosos es el artículo 99 inciso 19 de hacer designaciones provisorias que llaman en comisión y esperar que el senado cuando vuelve le dé la acción en ese momento lo criticaron lo utilizaron políticamente al tema también entonces a ver el kirchnerismo lo usó políticamente políticamente fue un error pero técnicamente no y muchos dicen no muchos me contestan esto me dicen pero los jueces no son empleados claro porque dice que la constitución dice que puede llenar las vacantes de los empleos bueno no son empleados pero la constitución dice que los jueces duran sus empleos ahí tenés la doble moral del kirchnerismo por un lado en su momento consideraban que quebraba el sistema con el 82% móvil que había aprobado el congreso el mismo discurso de ahora ahora mi ley dice quiebra el sistema claro ah no pero el costo político digo a ver esto es un ida y vuelta en el marco de la grieta esta nueva vos me preguntabas si había habido algún antecedente vos sabés que me estoy acordando que hubo un antecedente en la época de Menem Tavalo era el ministro en la que se vetó una ley y el congreso insistió con los dos tercios creo que tenía que ver con patentes medicinales único caso único caso que yo recuerdo si Adrián mi ley la posibilidad de ignorar el pedido de las cámaras una vez que está aprobado por el congreso porque Biden allá en Estados Unidos puede hacerlo yo te digo porque estuve mirando con atención por ejemplo una ley que me interesa mucho allá te tentás con la salteña en 3, 2, 1 la salteña sabor irresistible para probarlo y Biden hizo exactamente lo mismo porque hay muchos intereses en el medio y es muy complicado hacer eso y pasa y tiene que volver en la constitución nacional el presidente cuando no dice nada recibe una ley y no hace nada el no hacer nada tiene un efecto jurídico que se cumple al décimo diábil que es que queda promulgado tal vez sea diferente en Estados Unidos si no queda ignorado y tiene que volver a ser atractado en otro periodo de presidencia por ahora eso no lo copiamos no no lo copiamos tenemos una constitución que es firme y hay que seguir respetándola con algunas cuestiones que obviamente si es está dentro de la constitución o en la facultad para que el presidente lo haga y lo utiliza bueno será una cuestión de análisis maravillosa la constitución de análisis político es maravillosa la constitución bueno félix muchas gracias gracias por haber venido profe un placer muchísimas gracias muchas gracias bueno 19.22 minutos ya que está Adrián Saca acá está Prado que vino recién de creo que estuvo en la costa oeste de los Estados Unidos y este también están con todo ese aire de Estados Unidos tenemos a alguien en Mediana uno va y otro viene dos en cuotas para ir a Mediami dos en cuotas para vuelos nacionales las dos en cuotas son para vuelos nacionales ah mirá sí en peso pero ¿sabés hablar inglés? ¿podés para ir de paréntesis? algo como se da vuelta la tortilla ¿no? uno no se puede ir unos días que aparece alguien que te reemplaza rápidamente vamos a la clase de Adrián Saca para un segundito Luis pero previendo eso yo me vine al lugar de SAC escuchame eso es Miami escuchame Luis vos cuando estabas acá yo te banco a vos por supuesto en esa charla que tuvimos con Adrián dijo Luis viene para estos lados y yo voy para la Argentina es un enroque es un enroque te está cuidando el nido mirá lo que te digo ¿puedo decir algo no muy educado? no no lo diga me estoy recagando de calor hacen 96 grados centígrados no perdamos la forma por favor 96 96 Fahrenheit es decir es casi 40 grados de sensación térmica al miércoles estoy estoy más al sur de donde viene donde muestra sus abdominales SAC en las playas del norte de la Florida yo estoy más al sur estoy en Boca Ratón no estoy en realidad en Del Rey Del Rey que está un poquito está entre Boca Ratón y Palm Beach en el norte de Miami unos 100 kilómetros más o menos del norte de Miami bueno mis abdominales únicamente en radiología los podría mostrar no se ven es imposible pero de todas maneras sí donde estás vos es un muy lindo lugar yo suelo ir al oeste de Florida que está 800 kilómetros de Miami claro Panamá City Beach o Rosemary Beach que es otra a veces sugería Michelin claro impresionante esto lo tuyo está en el Golfo de México lo mío está acá en el Atlántico ya empezó a transpirar lo que voy a hacer es sacarme el saco porque está hinchado el británico pero no se puede bueno profe pará pará un segundo pará ojo porque uno está acostumbrado a la Argentina viste dejar el saco cuando te dan vueltas te sacaron te quitaron el saco te sacaron botones ahí no pasa nada esto parece esto parece Disneylandia y el desfile de autos de primer nivel y bueno primer mundo primer mundo ojalá que algún día lleguemos lleguemos cosa que parece difícil en la Argentina lleguemos a a esta normalidad entre comillas porque acá es casi lo normal es cierto que es un lugar elegante importante ya después les voy a dar una vueltita si quieren voy a tratar de parecerme un poco con mucho menos medios tecnológicos a Adrián Sack un poquito para que juguemos el juego del cambio de rol y yo Rosales no sé a ver si en el mapa me puedo perder un poco bueno no podemos ir a donde nos vamos hoy en la clase que hace vos Luis a ver hasta donde nos bueno mira yo quería aprovechando que está Sack comentarles que hay un dato no menor con respecto a este país y su rol o sea Estados Unidos y su rol en el mundo geopolítico a nivel mundial ha trascendido todavía no es confirmado pero todo indica que es así que por primera vez armas norteamericanas es decir de fabricación estadounidense y otorgadas como parte de la ayuda estadounidense a Ucrania en la guerra contra Rusia han sido usadas armas de mediano y largo alcance misiles unos sistemas de misiles muy sofisticados en territorio ruso para atacar desde Ucrania el territorio ruso si quieren poner buscar un mapa podemos viajar desde Buenos Aires a Kharkiv o Kharkov Kharkov la segunda ciudad de Ucrania y ahí vamos a descubrir que está Kharkov que está muy muy cerca de la frontera con Rusia y frente a una contraofensiva rusa que se está registrando en las últimas semanas basada en cierto cansancio agotamiento por parte de Ucrania que es militarmente mucho más chica que Rusia Rusia tiene muchas más espaldas ciertas demoras en las entregas de armas por parte de los europeos y sin duda el parate que hubo con respecto a la ayuda norteamericana como consecuencia del bloqueo en el Congreso por parte de grandes sectores del Partido Republicano a la ayuda militar a Ucrania ha habido una contraofensiva rusa y esa ciudad la de Kharkiv Kharkov ahí tenemos Aeroparque si ponemos vamos a viajar ahí estamos viajando bastante lejos y llegamos pero no está llegando a Kharkov no importa del punto rojo más hacia la frontera ahí se ve lo pusieron Ucrania no más pero está ahí Kharkov ahí se debe leer yo no lo leo desde acá está bastante un poquito más al norte corriendo el punto rojo al lombra hacia arriba más 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 a la derecha para arriba derecha para arriba con el puntor ahí por ahí está Kharkov por ahí muy cerquita 20 kilómetros de la frontera con Rusia y entonces la atacan a Kharkov desde Rusia obviamente con misiles y los ucranianos le han pedido a Occidente poder contrarrestar o frenar este contraataque ruso gran discusión gran porque eso implica que armas provenientes de Estados Unidos en este caso ataquen suelo ruso y ese era un límite que Putin había puesto como un límite peligroso y no nos olvidemos que Putin por más que uno lo subestime no lo quiera lo ponga en el lugar que uno quiera ponerlo cuando establece límites en general si puede los cumple claro sobre todo en el ámbito militar porque es el el estilo de conducción que él tiene sin entrar en discusión si es bueno moralmente está mal si tiene legitimidad del poder ahora ha sido reelecto tampoco entremos a conversar si las elecciones fueron limpias o no no importa tiene el poder de Rusia total por un tiempo y ahora Occidente estaría pasando y Estados Unidos pasando ese límite así que es una alerta completa para la guerra con Rusia atento porque mañana se cumplen 80 años del desembarco en Normandía ¿no? atento con esto porque va a haber una foto allí donde estaban las baterías alemanas en la costa francesa de Normandía una foto muy cerca de todo este escenario y ahí no va a estar Rusia ¿no? cuando sabemos claro donde sabemos que Rusia fue un actor importantísimo en la en la segunda en la segunda guerra mundial ¿no? claro pueden argumentar que en el desembarco de Normandía participaron fuerzas inglesas principalmente francesas que estaban en el exilio norteamericanas sin duda fue el gran aporte habían canadienses y otras nacionalidades y los rusos estaban haciendo su trabajo atacando contraatacando desde el este mirá las imágenes de estas fotos mañana efectivamente van a ver 75 jefes de estados en las playas francesas en la zona en la zona de las playas francesas rememorando ese día crucial que está tan documentado en películas series ¿no? como en un momento decidieron entrar en la Europa continental y cambiaron el curso de la guerra a un alto costo de vidas en este caso norteamericanas ese fue el gran aporte de los Estados Unidos a derrotar al nazismo y a establecer un nuevo orden así como los rusos hicieron el suyo por el este y sin duda los europeos bueno pero la guerra era una guerra intraeuropea ¿no? vos sabés que hoy estoy hablando con alguien que estuvo en Ucrania me diste la última pregunta y te despedimos por hoy que estuvo perdón en Croacia no en Ucrania en Croacia hablando del tema Ucrania Rusia y demás en Croacia algunos están analizando y dicen está por venir la tercera guerra mundial yo ya sé que esto lo hemos hablado pero con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania lo que contás vos de las armas norteamericanas ¿hay alguna posibilidad de esto? ¿o estamos más cerca de eso? el secretario general de Naciones Unidas y después me gustaría antes de terminar un pequeño comentario de SAC para que no para que se sienta como en casa y no tenga bronca de que yo estoy en Estados Unidos y él en el estudio quedate tranquilo en serio Adrián pero digo el secretario general de las Naciones Unidas el portugués Guterres alguna vez dijo que la humanidad con esto de la guerra de Ucrania con potencias nucleares involucradas en una guerra muy peligrosa en una zona muy volátil está a un error de cálculo del holocausto nuclear un error de cálculo es decir supónganse que Putin se enoje se quiera marcar territorio porque hay armas norteamericanas que van a marcar en su territorio y hace algo y empieza a escalar el primero que aprieta el botón se acaba la humanidad o sea es muy complejo hay que tener mucho cuidado y hay que rezar o pedir o soñar con que todos los mecanismos de reaseguros de frenos que la humanidad se ha puesto como consecuencia de la segunda guerra mundial para que no se repita se pongan en práctica porque la verdad que es peligrosa la situación es volátil muy bien Luis un gran abrazo y nos vamos ¿no? ahora después Adrián vamos a hablar con Adrián y le mando un saludo a todos abrazo antes del corte les muestro miren que lindo lugar miren es una placita en Del Rey cerca de Ocarratón con un montón de restaurantes muy lindos ¿cuál está? es el restaurante de José Sepá dejá propina dejános bien a los argentinos y dejá propina por favor no son baratos los restaurantes les aviso no son baratos 18% por lo menos 18% 18% ¿tienen la BTB aquellos autos? sí no hay autos tienen la BTB es muy simple hay crédito de la autoridad del condado de de Palm Beach Palm Beach no Palm Beach acá el condado es Palm Beach no hay BTB no hay no hay más que ahí abrazo grande ahí hasta luego Don Johnson gracias Don Luis Johnson Luis Johnson Luis Johnson está igual un capo bueno ahora vamos a hablar Adri un poquitito y también está el senador nacional Juan Carlos Pagotto con nosotros que vamos a estar hablando en un ratito nada más un montón ¿hablamos ahora o vamos al corte? bienvenido ¿cómo le va senador? ¿qué tal? bien buena noche bien agradecido por la invitación usted es un valiente ¿por qué? y usted es un valiente porque en una semana donde estamos preguntando por el tema de la dieta de los senadores que venga la televisión y yo creo que nadie tiene nada que ocultar cuando uno está seguro de las posiciones que asume no tiene el que se oculta que se dedique a otra cosa ¿no? había un viejo general que decía que tenía el cuero de elefante que ya no lo perforaban los balazos los balazos tal cual sí bueno así que no hay problema yo contesto cualquier pregunta está muy bien senador a ver y bueno obviamente todos estamos esperando a ver qué pasa con la ley base uno cuando habla con algunos senadores ayer hemos hablado también con algunos de ellos este algunos diputados sostienen que bueno cuando vuelva a diputados se va a aprobar ¿vale introducir cree usted muchas modificaciones al proyecto original que giró diputados al senado? sí hay bastantes modificaciones no alteran el espíritu de la ley hay modificaciones por ejemplo yo note una que ponen un mismo estatus en la ley fiscal ponen en un mismo estatus el condenado y el procesado cuando todos sabemos que son situaciones jurídicas absolutamente distintas y esto hay que corregirlo porque hay que usar la técnica legislativa el derecho es lenguaje y las normas tienen que ser clara deben contener prescripciones que la gente las pueda entender y cumplir y que no estén sujetas a la interpretación judicial que no siempre es la adecuada por más que dicen que los jueces no intervienen en política porque después causan una serie de situaciones que no son queridas todo ese tipo de cosas hay que hay que irlas acomodando yo calculo que por el fragor de la discusión en diputados han pasado muchas de esas cosas obviamente que un economista escriba una ley no es lo mismo que la escriba un abogado sobre todo la Argentina tiene una larga tradición yo siempre lo digo en el tema del lenguaje jurídico la famosa discusión entre Sebastián Soler y Genaro Carrió Sebastián Soler con las palabras de la ley y Genaro Carrió sobre notas sobre los límites del lenguaje normativo o notas sobre derecho y lenguaje todas esas cosas hay que aplicarlas en la legislación si no tenemos por ejemplo en el caso del derecho penal normas penales en blanco que la llena el juez y eso es algo impensable en la Argentina aparte tenemos que empezar a tener eficiencia hasta en la labor legislativa todo eso se ha ido corrigiendo hay otra postura obviamente la diversidad que tiene el Senado en cuanto a la composición política hay otras cuestiones que han sido negociadas pues estuvo el ministro Franco hoy jefe de gabinete que fue el que destrabó muchas de las cosas yo creo que la ley va a ser aprobada en el Senado con esas modificaciones y este creo que el diputado no va a tener mayormente problemas usted ve un nuevo aire con Franco como jefe de gabinete obviamente obviamente yo lo he visto a Franco defender la ley sentarse en la comisión con aplomo con tranquilidad con conocimientos técnicos de las cosas que habla este yo puede no gustar a mi espacio pero la poste lo escuché dos veces uno un día que llamó a una reunión en la Casa Rosada y otra cuando fue a dar el informe en el Senado es decir el jefe de gabinete tiene que tener cintura política y yo creo que Franco ha demostrado tener cintura política y que resulta creíble que esto es lo más importante también en política porque uno puede saber mucho pero si no es creíble va a ser una batalla dura cree usted para el gobierno de mi ley para ustedes que son obviamente parte del oficialismo teniendo en cuenta que en el Senado son muy pocos en diputados algunos más pero digamos hay mucha experiencia política en la oposición y eso puede jugar ese en contra obviamente nos ha venido jugando en contra pero a ver vamos a diferenciar cuál es la experiencia política en la praxis y cuál es la experiencia política en la teoría política o en la ciencia política si es por tener teoría en la chicana y bueno obviamente hay gente que podría escribir varios tratados y podría hacer hasta calidad hasta el premio Nobel yo hasta acá he tenido muy pocas intervenciones en las comisiones en las comisiones sobre todo esta que trató la ley base me refería a temas puntuales porque yo entiendo que las comisiones son para discutir técnicamente proponer y el debate político y amplio está en el recinto si no para qué vamos a tener dos discusiones sobre el mismo sobre el mismo tema uno reducido y el otro ampliado lo que pasa también que al televisarse al ser público la gente está aprendiendo a ver como si fuera una telenovela los debates yo le digo porque hay mucha gente que me para en la calle yo no tengo tanta presencia mediática como para que me reconozca y me paren en la calle y me dicen mire no afloque habrá algunos que por bajo cuerdas me insultan pero esto es así entonces la diferencia se va acortando porque al ser pública la discusión y muchas caretas se caen ahora si usted me dice yo los discursos que escucho de Unión por la Patria o frente de todo como se llama Unión Ciudadana ya no sé cuál es el nombre que tienen son siempre sobre lo mismo insisten sobre lo mismo repiten el discurso y hablan hora y hora y hora vamos a ver cómo se produce el debate ¿y cómo está mirando el tema de la fórmula jubilatoria esta que quieren aprobar en diputados y que el presidente Millet dijo que la va a vetar es que hay una situación que hay que empezar a transparentarla una cosa es la realidad económica y otra cosa es la demagogia yo puedo me acuerdo de una entrevista en un programa con Sofovich en Polémica en el VAR cuando Carlos Mene dijo yo podría dar todos los aumentos que quisiera un presidente más que dar aumentos pero lo tengo que hacer a costa de emisión de aumentar los impuestos o tomar deuda es decir no vamos a negar la situación caótica y grave y triste que tienen los jubilados no es de ahora entonces los mismos que han producido esa situación hoy día se rasgan la vestidura y dicen no porque estamos en el mejor de los mundos o nos olvidamos las 13 toneladas de piedras el impresentable ese que todavía anda suelto con un lanzacohete esto es lo que la Argentina no tiene que olvidar la violencia el utilizar la violencia para poner en jaque la legislatura tal cual senador gracias por haber venido ojalá que volvamos a encontrarnos nuevamente más adelante ya cuando empiece a avanzar esto y además obviamente los otros proyectos que seguramente van a llegar y van a estar en el senado cuando quiera yo soy material dispuesto bueno gracias senador un gusto por estar bueno la última pausa si señor y tenemos más de acá hasta el final para que sepas no te vayas por minutos vamos a hablar además con Adrián de una punta más de la política norteamericana que involucra a la Argentina por supuesto pero aparte fijate vos no es Adrián Sack no lo hemos construido con inteligencia artificial si esta es mejor es la I.A si de Adrián la I.A si no nos salió muy bien pero hicimos lo que pudimos es más aquí tenemos el software más barato ¿no? pausa es la licencia muchachos ya o luego mira tal inteligencia es lo que hay bueno el presidente Millet estuvo en los Estados Unidos en la región en la región de Silicon Valley allí donde están todas las empresas tecnológicas Adrián contanos por qué él habló de la inteligencia artificial y esto ¿qué es Silicon Valley? bueno Silicon Valley es un área ¿es Belly o Valley? no es Valley está entre Valley y Bali pero si lo que le decís es decir de Valley está bien te entiendo te entiendo porque hay muchos latinos que le dicen Valley como lo leen porque está en California en el área de la bahía de San Francisco serían más o menos unos 100 kilómetros cuadrados abarca tres condados varias ciudades y bueno ¿por qué se llama Silicon Valley? porque es un nombre cuando no que le puso un periodista en el año 1971 para definirlo de alguna manera porque el silicio no la silicona esto fue una traducción que se hizo mal durante mucho tiempo el silicio es lo que más se utiliza en los semiconductores se utilizaba sobre todo antes y en el material incluso en las carcasas de las propias máquinas se usaba esto y había olor a este material entonces por esa razón le pusieron el valle del silicio Silicon Valley porque bueno creían que lo definía había que encontrarle un nombre nuevo por lo tecnológico no les gustaba y bueno se desarrolló gracias a la inversión privada eso es lo más importante para sostener y que nos toca entender en este momento ¿por qué? porque todo lo que tenía que ver con tecnología desde los 50 en adelante estaban más involucrados históricamente las fuerzas armadas de los Estados Unidos es decir el Estado o la NASA todos eran fondos federales o estatales en este caso fue la Universidad de Stanford donde fue Milley donde está en ese instituto o la institución Hoover presidiéndola cuando Lisa Rice la que decidió la universidad crear crear un pequeño complejo en terrenos de la universidad para que vinieran inversores e hicieran algo que la Argentina no conocemos que es la inversión de riesgo en la Argentina ¿en qué invierten más? en ladrillos ¿no? o sea en propiedades en dólares que son fondos seguros pero arriesgaron mucho dinero por parte de grandes empresarios en cosas que no sabés si van a funcionar bueno fue el primer lugar del mundo donde se hizo eso y fue dirigido a la tecnología y hablamos también de esto ¿por qué? porque obviamente la inteligencia artificial que seguramente habrás escuchado o tal vez tenés algún software vinculado a esta cuestión y la verdad que sorprende porque hace de todo hay chicos o estudiantes que gracias a la inteligencia artificial se ahorran de hacer resúmenes de averiguar cosas bueno entre otros temas bueno el presidente habló de esa reunión que había mantenido con directivos de Google ¿no? y mirá lo que dijo Petovelo y sigue en su cargo absolutamente defiendo a Petovelo Petovelo es la mejor ministra de la historia y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción y nada usted sabe que no la corrupción la tienen los quiseristas con los negocios turios que hicieron la denuncia se la publica presidente contra los contratos dentro del ministerio del capital humano 140 personas lo que no esté en orden digamos nosotros vamos a ser implacable con la corrupción en todas las líneas ¿cómo estás? consulta ¿tienen claro el cargo que le van a dar a Trucenegro? lo estamos definiendo porque hay que definir bien los entornos porque es como estamos definiendo la próxima reforma del Estado ¿y qué punto se incluiría la reforma del Estado? hacia grandes rasgos ¿cómo? ¿qué punto se incluiría la reforma del Estado que quieren realizar? más eficientizarlo pero de ahí nosotros de hecho tuvimos una charla con la gente de Google para que ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado pero con inteligencia artificial así que vamos a estar avanzando en eso ¿Pose lo espió a usted y al gabinete? Pose ya es historia ¿Pero Pose lo espió a usted y al gabinete? Pose ya es historia el encuentro del presidente con en este caso con los periodistas acreditados en la casa de gobierno hace algunas horas nada más quisimos mostrar cómo venía todo el contexto de lo que estaba hablando o declarando el presidente cuando mencionó la cuestión de Google vamos a incorporar a Julio López que es especialista en tecnología y está desde el Chaco ¿cómo te va Julio? bienvenido ¿cómo estás? bien, gracias mi ley fue ofrecerles la Patagonia para radicar empresas si les terminaban ofreciendo un software ¿no? a ver ya era un disparate ir a ofrecerle energía a estas empresas porque realmente es irrisorio cuando vos tenés un jefe de riesgo corporativo como tienen estas empresas o cualquier institución seria lo primero que te preguntan es cuánta plata vas a hundir y dónde la vas a hundir y si decís que es un país que acaba de transicionar el signo político 180 grados que tiene escasa seguridad jurídica aunque la energía salga gratis aunque se la regales y lo eximas de impuestos el hundir 28 mil millones de dólares que es lo que cuesta un data center en el sur de un país con estas características se hace inviable aunque la energía sea gratis ya era un disparate el planteo con el que iban ahora cuando vuelven vuelven con algo que era obvio vos vas a visitar a Google y lo que te vas a traer es una propuesta y la propuesta con la que vinieron es una propuesta que es la misma que le hicieron a Bukele en El Salvador en El Salvador se aprobó en septiembre del año pasado una ley que es la ley de digitalización del Estado imagínate que él dice lo mismo no me voy a meter en el tema de la inteligencia artificial porque a ver a todo le van a poner inteligencia artificial yo no sé cómo los programas de televisión no ponen ahora con inteligencia artificial pero ponele antes se decía Big Data ahora se dice inteligencia artificial pero son ardides comerciales pero ponele El Salvador se le ofreció hacer una ley incluye la digitalización del Estado durante siete años garantizándole a Google por ley escuchen bien esto por ley 500 perdón 650 millones de dólares durante siete años ¿en qué consiste eso? que cualquier dependencia del Estado sea ejecutiva legislativa o judicial puede emitir un contrato con la empresa Google salteando todos los procesos de compra que tiene el Estado que tendría que ir una puja por precio por servicio o lo que fuera claro y en el caso que Google no tuviera un servicio que macheara con lo que necesita ahí sí podés contratar a otro pero ahí sí tendría que ir una licitación entonces lo que hizo Bukele es garantizarle una facturación de 650 millones de dólares a la firma Google durante siete años vos decís bueno siete años el problema es que después no te podés ir de ahí porque no es que vos podés agarrar las cosas ay se venció el séptimo año y ahora qué hacemos claro cómo negociás el octavo año si tenés todo metido adentro a qué precio va a ir el octavo año y si te querés ir si peleaste y dijiste me lo quiero ya cómo te lo llevás porque está todo ahí adentro a ver con esto es con lo que vinieron y me parece que esto según la declaración que hace el presidente me parece que suena muy parecido a lo que Google hizo en estrategia con Bukele ¿no? hay algo que a mí me llama mucho la atención este Julio y es a ver el gobierno quiere modernizar ¿no es cierto? que dijo a propósito de Sturzenegger que le están preparando un ministerio puede ser secretaria puede ser secretaria y demás está bien ¿tenemos las herramientas en la Argentina? ¿o es que si viene alguien pone también las herramientas para hacerlo? porque vos viste cómo es si no se te cae el sistema están los paros está qué sé yo el problema de bueno de todos los servicios lo que vos quieras vos ya sabés a lo que me refiero tu gestión no te la va a resolver una empresa de tecnología ese es el el tema tuyo vos tenés que lidiar con esos problemas y resolverlo la tecnología solo pone tecnología y hay más de un proveedor en el mercado ahora si vos querés firmar un contrato de 650 millones con una empresa para que te venda tecnología que es la misma tecnología vos compras con la tarjeta nada más que te dicen que tiene inteligencia artificial y dos arazas más y te traban un contrato de esas características haciendo un balpazo a todo proceso de mejor y de compra no tiene que ver con la modernización la modernización se da en las decisiones políticas que vos tomes con respecto a los procesos que vos hagas adentro de tu estado cuántos saltos van a haber para hacer una licitación para comprar un medicamento por parte del estado los ciudadanos y los procesos que tienen que hacer los ciudadanos todas esas características no es un delineamiento que te hace una empresa de tecnología lo tenés que hacer vos y después la herramienta sí es la tecnología eso es lo que es importante de entender acá lo que yo noto muy fuerte pero muy fuerte es que hay una ignorancia supina con respecto a lo que se está hablando con tecnología como única ves bien la vida obviamente que la agenda del presidente Millet en Silicon Valley es única es hiper valiosa nunca ocurrió en la historia de Silicon Valley que a un presidente se lo reciba por estos popes tecnológicos como se lo recibió a Javier Millet es una oportunidad de oro y le fuimos a ofrecer algo que no tenía valor y encima vinimos con este tipo de propuestas es realmente fuerte lo que pasa Julio que yo te entiendo pero todavía la necesidad de la República Argentina es trabajo y yo no sé si estos popes están capacitados para generar trabajo en otras latitudes nosotros necesitamos una línea de auto necesitamos otra línea de fabricación tecnológica de línea blanca necesitamos empresas que ven en laboratorios yo no sé si necesitamos esta gente que con un clic desde Estados Unidos tiene 5 millones de seguidores no sé si 60 millones vienen a venderte algo no es que vienen a producir algo bueno por eso te digo yo no sé si esto es lo que necesita la Argentina no no lógico que no a ver el punto más interesante es entender por qué lo reciben claro y ese es el punto interesante acá y a Millet se lo recibe porque obviamente es la persona más peculiar más ¿cómo te voy a decir? el que está elevando mayormente la voz en el mundo con respecto a las ideas que le sirven a cualquier tipo de empresa que es bajar los incentos que es digamos darle todo el control posible sin tener que regular absolutamente nada y lógicamente ellos ¿por qué lo suben al escenario de Silicon Valley? porque le suben la vara a sus propios políticos no porque vengan a invertir a Argentina lo que pasa Luis Julio a ver hay algo que es parte también de lo que decía Mariano pero a ver yo me sumo en lo que vos decías es muy importante la verdad nunca ha pasado que tantos capos de la tecnología que hoy domina el mundo porque los que dominan el mundo son ellos en esto en la computadora en todo saben de nosotros más que nuestras madres y padres así que imaginen lo que significa que reciban un presidente que por más que piense bueno a ver vamos a recibir vamos a pensarlo mal a ver quiero conocer a este personaje que es un presidente de un país yo no creo que hayan pensado eso yo creo que han dicho a ver vamos a escuchar a este hombre vamos a escuchar a este político a este presidente no como personaje a ver divertido a ver y se sientan a tomar un whisky mientras lo escuchan yo le pongo una importancia muy grande a esto es que es importante que te reciban el punto es entender por qué te reciben y te reciban porque estás diciendo estás cantando la misma música que ellos quieren escuchar pero no ellos las empresas y están cantándole rock a un lugar donde se canta country entonces ¿qué le dicen? le están diciendo nosotros los popes de Silicon Valley los creadores de eso que vos acabas de citar queremos escuchar esta música ¿ves? acá lo tenés igual Julio aclaremos también que para lo que quiera ser la Casa Rosada precise una ley del Congreso o sea que no puede avanzar el gobierno un acuerdo de esta magnitud con Alphabet que es el nombre que realmente tiene Google para estas cosas sin la veña y la val del Congreso o sea que ahí vas a tener un límite donde va a haber que tener todo más que claro para que se pueda avanzar si hay que avanzar claro es lo que hicieron en El Salvador lo hicieron por Congreso Julio gracias por este contacto con nosotros un gran abrazo muy interesante como siempre bien 8 en punto de la noche información de último momento atención y la trae Gonzalo Prado Gonzalo bueno el jefe de gabinete Guillermo Franco ya terminó de delinear el que va a ser el primer si se quiere borrador final casi última versión del listado de obra pública que se va a transferir a las provincias o completar con fondos del Estado Nacional son 865 proyectos hay tres provincias que ya ya fueron delegados seis te diría ya son seis ahora ya son seis porque hoy estuvo con el gobernador de Neuqueno estuvo con el gobernador de Chubut y me está faltando uno más a lo que voy es lo que habíamos contado como un adelanto la semana pasada de que el gobierno avanzaba en ese sentido bueno ya está casi terminando y las cifras son 865 obras en todo el país además tenemos la primer respuesta de la oficina del presidente a la nueva perdón el proyecto con media sanción de reforma de la movilidad jubilatoria en el cual dijo palabras más palabras menos que no le va a temblar el pulso a la hora de vetar cualquier ley que vaya en contra del plan económico de la Casa Rosada ahí está otro último momento estaba pensando que la obra pública dinamiza la economía si por supuesto le pone dinamismo y te solucionan temas viales por ejemplo uno de los primeros acuerdos ahí tenemos el posteo justamente de la oficina del presidente con el comunicado oficial que ahí te contaba justamente en este caso Gonzalo la oficina del presidente ratifica que el presidente Javier Milei vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina esta madrugada tras aumentarse 80% del salario diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objeto de reinsertar al país en la senda de la década una aclaración los diputados opositores no fueron los únicos que aceptaron la suda de la dieta lo del oficialismo también sí, todo bueno cuando hablamos no, no, no por eso digo todo sí, totalmente ¿el señor Zack viene mañana? sí, porque no te dejamos hablar y a ver si hablan tanto de inteligencia artificial apelo al talento natural de ustedes para dejarme hablar entonces estamos sonados gracias gracias mañana traigo cosas mañana vamos con los chocolates de Zack ¿qué sanguichero que es el productor? trae jugador sí, sí te digo es más de los canjes que yo sí, total ahí ya se metió en la fosa vos no, el productor llega Maxi Montenegro con la continuidad periodística está 24 sí señor bueno, gracias por estar del otro lado lo que te pasa a vos nos pasa a nosotros también hasta mañana no, no, no